...el Teno Alimentario Costa del Sol, la Axarquía. Le voy a dar una breve pincelada en cinco minutos, que es el tiempo que tenemos para describirle un poco nuestro parque y la innovación que nuestro parque contribuye en la Axarquía. La Axarquía es 31 municipios que conforman esa comarca. Hablar de Vélez Málaga es hablar de un ecosistema productivo de innovación. Ecosistema porque la confluencia de factores geográficos, climatológicos, naturales, históricos, culturales, económicos, etc., permiten establecer un espacio perfectamente delimitado, integrado e interconectado, que permite la puesta en valor de una variedad de recursos autóctonos. Un ecosistema, a su vez, producto porque el amplio abanico de oportunidades que se generan en dicho ecosistema puede ser traducido en un rendimiento económico para el sector empresarial a corto, medio y largo plazo. Un ecosistema también de innovación porque solo desde una dimensión creativa basada en la I más D más I, dichas oportunidades se pueden transformar en recursos diferenciadores capaces de garantizar la viabilidad en tiempo de modelos de negocio altamente competitivos. Vélez Málaga, recientemente declarada municipio de gran población y cabezas de la comarca de la Axarquía, costa del sur oriental, a 40 kilómetros de Málaga y con más de 22 kilómetros de litoral, es el enclave ideal para impulsar una estrategia de innovación productiva en el sur de Europa y para generar numerosas iniciativas empresariales caracterizadas en esencia por estar asentadas en la I más D más I, garantía de excelencia y sostenibilidad. ¿Qué razones justifican este planteamiento? No me centraré en analizar todos aquellos recursos del territorio susceptible de incrementar su valor mediante una adecuada conjunción de ciencia, tecnología e innovación. Dejando a un lado recursos patrimoniales, culturales o turísticos que son muy importantes, quiero centrarme en dos elementos claves para impulsar este escenario de sinergia científico, tecnológico e innovador en el Parque Tecnoalimentario de Vélez Málaga. Es un elemento dinamizador de primer orden. El potencial económico del municipio de Vélez Málaga se basa principalmente en la agricultura, habiéndose convertido en una de las zonas de mayor producción de fruta subtropical de España, destacando la cosecha de aguacate y de mango. No en vano, acapara el 50% de la producción nacional de aguacates, mango y chirimoyas. De las 12.000 hectáreas dedicadas a los subtropicales en Andalucía, casi la mitad se encuentran en tierras asárquicas. La comarca de la Asarquía se ha convertido en la segunda exportadora de aguacates a nivel mundial con una producción de media de 45.000 toneladas y una facturación de alrededor de los 50 millones de euros. Y en mango se suele superar las 10.000 toneladas y una facturación que ronda los 10 millones de euros en la provincia de Málaga. Siendo los principales receptores Francia, Reino Unido, Alemania y los Países Bajos. Por otro lado, como segundo elemento, hagamos mención al sector pesquero. La flota pesquera de cerco y arrastre del puerto de Caleta de Vélez es la más importante de la provincia de Málaga. Más de 40 especies de productos del mar, entre las que destacan las sardinas, los jureles, la caballa, el buquerón, se obtienen en nuestra comarca, con un precio en lonja que superió que en el último año los 8 millones de euros. Permítanme añadir un dato significativo, un tercer elemento que nos permita identificar el potencial de nuestro territorio. La media de consumo nacional por persona en los últimos años de fruta y pescado superó en España los 330 euros, solo superado a su ver por los productos cárnicos y muy superiores a la leche o a la bollería, por citar solo dos ejemplos. El sector alimentario, aunque sensiblemente tanto a las épocas prósperas como a las de crisis, lo está con un perfil propio. Las oscilaciones de la industria agroalimentaria en los últimos 10 años han sido mucho más suaves que la del conjunto de la producción industrial española. Y aquí está la clave, la casi nula presencia de empresas en nuestro territorio que lleven a cabo un tratamiento productivo de transformación de nuestros importantes recursos agrícolas y pesqueros, dando así un valor añadido y más allá de la puesta en el mercado de la materia prima, avanzando en soluciones comerciales que demandan los nuevos hábitos alimentarios como la conservación, la comercialización en cuarta y sucesiva gama, la elaboración de preparados, etc. abre un escenario amplísimo de oportunidades con proyección internacional donde la ciencia, la tecnología y la innovación ocupan un papel clave. Un escenario que se ramifica casi exponencialmente en el impulso de nuevos sectores competitivos como la investigación agraria y pesquera en la producción de alimentos, un transporte que garantice un producto de calidad en destino, el aprovechamiento de los residuos generados por ambos sectores, la edificación de naves industriales eficientes energéticamente para estas actividades, el control de riesgos naturales, etc. En este sentido, aquellas iniciativas empresariales que sean capaces de aprovechar la escasa vertebración y organización de las empresas agroalimentarias, así como su déficit en servicios, principalmente en materia de innovación tecnológica relacionado con la conservación, tratamiento y transformación de materias primas del campo y de la mar, cuentan con un escenario único para impulsar modelos de negocios competitivos. El Parque Ternoalimentario Costa del Sol, la Sarkía, es un parque de innovación empresarial asentado en Belén Málaga, perteneciente a la Red Atalusa de Parques Ternoalimentarios que pretende convertirse en un espacio de referencia para la calidad, la competitividad y el desarrollo empresarial de los sectores agrario y pesquero. Más de 90.000 metros cuadrados de parcela edificable y más de 35.000 metros cuadrados de zonas verdes constituyen una apuesta firme del Ayuntamiento de Belén Málaga y de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, cuya finalidad es impulsar ese ecosistema productivo al que hacía mención al principio de mi exposición. Muchas gracias y buenos días.